Damos inicio con las informaciones desde esta semana ya se han hecho sentir durante el día y parte de la noche altas temperaturas propias de la temporada de verano en nuestro país. Los médicos han recomendado tomar todas las medidas para evitar enfermedades. Parecen estos días porque experimentará mucho calor. El termómetro esta semana alcanzará temperaturas que van desde los 31 grados centígrados en el Pacífico hasta 34 grados en la zona de Occidente, con una sensación térmica o corporal de hasta 38 grados centígrados que podrían tener efectos en su salud, sobre todo si tiene enfermedades crónicas. Tenemos bastante incidencia de estas altas presiones. El territorio nacional y Centroamérica mantendrá muy fuertes calores y alta radiación como también el golpe de calor que podrían estar afectando. Y las temperaturas que se esperan para este día en la zona de Occidente, 30, 34, sensación térmica 36, 38. De Managua hacia arriba de 29 a 31, con sensación térmica 32, 34. En la zona de Occotal de 29 grados centígrados junto con Somoto, con sensación térmica de 30 a 31. Es muy peligroso el calor en algunos tipos de personas. Los que están tomando medicamentos antipsicóticos, por ejemplo la fenotiazina. Hay personas que tienen problemas psiquiátricos, que toman medicamentos para dormir, medicamentos para calmarle la ansiedad, los nervios. Entonces estos no controlan bien la temperatura. Y cuando aumentan los grados de temperatura, un grado, tres grados, lo que sea, esto va a incidir directamente en las complicaciones, incluso en la mortalidad. Se ha visto que está un 40%, se aumentan los casos de infartos, de derrames. Las temperaturas más altas se registrarán entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Es en estos horarios donde existe más riesgo de que las personas sufran de golpe de calor. Por eso la recomendación es tomar en cuenta algunas medidas. Las ropas, también cuando uno se va a solear, que sean ropas frescas, ropas de colores claros, porque eso refleja el sol y da menos calor. Y usar su sombrero, usar sombrilla, evitar salir también innecesariamente, y sobre todo también reposar. Hay que reposar, en vez de salir de las horas que están más calientes, mejor estar en la casa. Y tomar pues sus líquidos, es decir, no está contraindicado tomar aguas heladas o con hielo, o estar en un lugar, como les decía, que sea más fresco y ventilado. Para esta semana, según el pronóstico, también se espera un incremento en la velocidad de los vientos, que se mantendrán en un promedio de hasta 45 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales, sobre todo en Matagalpa, Juigalpa, Ocotal, Somoto, Ginotepe y Rivas. Cualquíria Chavarría, Voz TV.